¿Alguna vez te preguntaste cuánto tiempo tardas en inhalar y en exhalar? Sabemos que no es lo mismo la respiración rutinaria que la respiración consciente. Una respiración rutinaria es una respiración corta, superficial, chiquita, es una respiración que va más arriba al pecho. En cambio, una respiración consciente es gradual, es lenta, es pausada. Así que te invito a que en este momento no cambies tu frecuencia en la respiración, así que observa cuánto estás tardando en respirar, en inhalar y en exhalar. Sabemos que cambiar la frecuencia de nuestra respiración puede cambiar nuestros estados emocionales. Así que conta, observa, fíjate y en este momento te invito a que cambies de esa respiración rutinaria a una respiración consciente. Y uno se pregunta ¿por qué respirar conscientemente? Porque respirar conscientemente nos va a ayudar a estar más relajados, a estar más pausados, a tomar mejores decisiones, a accionar y no reaccionar. ¿Y cómo se hace? Simplemente el famoso Contasta 10. Inhala profundo y exhala profundo. Te invito a que ahora hagas este pequeño ejercicio tan simple conmigo. Busca un lugar cómodo, ahí donde estás, sentate relajado. Y empezamos por la nariz. Inhalamos lentamente. Y exhalamos. Bien. Ahora empezamos a contar. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y exhalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos de nuevo. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exhalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos por última vez. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exhalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso es. Es importante hacer esa pausa. Respirar. Realmente cambia. Ayuda. Se siente el efecto. Se siente el beneficio. Y como siempre vengo diciendo. Aunque sea tres minutitos todos los días. Parar. Frenar. Resolver. Sentir. Ese cambio. Porque hacer esto también nos va a crear un hábito. Todos los días meditar. Respirar un poquitito. Ahora te invito a que veas este último bloque en la cocina de Augusto Sevilán, quien nos cuenta la importancia de incorporar los frutos secos a nuestra vida diaria. Bueno, ahora en este momento tenemos una copa con agua, con frutos secos, con semillas. En este momento la copa está hidratando los frutos secos y la verdad es que la mayoría de nosotros, pues yo tampoco lo sabía, decimos, bueno, vamos a tratar de tener un snack saludable, vamos a tratar de comer algo que nos ayude a mantenernos en forma y ya no incorporar tanta grasa o carbohidratos que nos son favorables. Entonces vamos y compramos en cualquier dietética frutos secos y los ingerimos en el momento. Y la verdad es que en todos los frutos secos y en las semillas, yo tengo acá semilla de sésamo integral, tengo girasoles pelados, que por lo general los chicos los consumen mucho en los recreos. Y tengo semillas de lino que por ahí se usan para panificados o algo que podamos hacer en la casa. Y la verdad es que las semillas y los frutos secos tienen inhibidores enzimáticos. La planta, la naturaleza es tan, tan sabia, tan inteligente, que si las plantas liberaran los frutos e inmediatamente comenzaran a germinar, se perdería bastante de su fruto, bastante de su esfuerzo por germinar, por crecer y dar vida a más alimentos. Entonces ha desarrollado en cada semilla, en cada fruto seco, un inhibidor que cuando lo hidratamos de 6 a 12 horas, desactivamos ese inhibidor y podemos hacer la mayor y más completa absorción de nutrientes de estos frutos fantásticos. Desde consumir las dos nueces, tres almendras recomendadas o lo que tu nutricionista te haya recomendado. Siempre trata de activarlo con agua, es un proceso muy simple como echar en una copa lo que vas a usar. No hace falta hacerlo todo de una vez, pero si no tienes mucho tiempo lo que puedes hacer es hidratarlo, esperar bien que hayan pasado de 6 a 12 horas, le retiras el agua, hasta incluso lo puedes congelar. Y desde el freezer vas separando y racionando, esto lo puedes hacer un sábado, un domingo, la verdad que no toma mucho tiempo. Entonces al hacerlo puedes aprovechar mejor la absorción de los minerales, de los nutrientes, de estos fantásticos productos que realmente activados se transforman en genuinamente superalimentos que nos mejoran la calidad de vida. Así que es algo muy simple que lo podemos hacer y tal vez esta era la información que necesitabas como para completar tu nutrición. Si venías consumiendo frutos secos y semillas y no notabas un cambio en tu energía, esta puede ser gran parte de la respuesta, ¿no? De activarlos para que realmente los nutrientes estén en tu cuerpo, queden en tu cuerpo y puedas hacer uso de esos nutrientes para mejorar tu calidad de vida. Así que aquí estamos para lo que necesites y estamos para servir. Confía ciegamente en ti mismo, no en quien crees que deberías ser, sino en el que realmente eres. Miatsumi Rossi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!